¡Qué loco! ¡Váyalo! ¡Váyalo! Dale, chao, chao Ahora grabate, ahora grabate Baby, I like no more like nobody ¿Qué? no o ok no no sí ¡Para necesitarla! ¡Me envió eso! ¡Dame la feta! ¡Ahora tú, tú, tú! ¡Lo grabo! ¡Para atrás! ¡Toma! ¡Para atrás! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Azójala! Me apagará Qué marico Dale, pa' No, 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 no. No, no, no. ¡No hay nadie! ¡Dale, vayalo Barbie! ¡Beautiful!